Una propuesta al gobierno, me la voy a jugar antes de no la pausa Israel, una propuesta al gobierno. Así como la pandemia estaba matando gente y cerraron el país con un toque de queda permanente, se la voy a poner fácil a Luis Abinader, hasta que se pueda controlar esto, vamos a prohibir la venta de bebidas alcohólicas en todo el país. Vamos a hacerlo. Así como se cerró el país y la frontera, vamos a cerrar, vamos a prohibir toda la venta de bebidas alcohólicas en todo el país hasta que podamos controlar la cuestión esta del romo adulterado. Tú sabes cuánto produce el negocio de las bebidas alcohólicas y tú sabes cuánto le paga al Estado de impuesto el negocio de las bebidas alcohólicas. Pero ni en plena pandemia se prohibió aquí el expendio y el consumo de alcohol. ¿Tú recuerdas? Estamos hablando de miles de millones de pesos. Bueno, pero ¿se acuerdan cuando yo dije que había que cerrar la frontera? Es que es un problema institucional. Es un problema de consecuencias, no hay que prohibir nada. Es un problema institucional. Si hubiera consecuencias. Vamos a invitar mientras tanto lo que el caso se resuelve. Yo te aseguro a ti que detrás de esa industria de la falsificación, pues es una industria de falsificación de bebidas, hay gente poderosa. ¿Dónde está salud pública? ¿Dónde está la Policía Nacional? ¿Dónde está Proconsumidor? Vamos a la pausa.